Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers Porque como sabemos, existe la posibilidad de que podría haber un crossover entre Transformers y la juguetera multinacional danesa Lego Especialista precisamente en juguetes para armar Y bueno, como sabemos, tanto Lego como Hasbro, recordemos que Transformers es una de las marcas que posee Hasbro Hasbro es el rival de la juguetera danesa Lego Pero como sabemos, este set podría incluir al líder Autobot Optimus Prime y se dice que el conjunto de estilo se llamará Ultimate Collection Edition Que tendrá como recuento 1508 piezas Y bueno, y además según se está informando se luce una mochila de hoja de ala junto con un arma, ya sea su espada de juicio o su hacha de batalla de Energon Bueno, esto es bastante probable, un vínculo con la última película Transformers que se suponía que iba a ser lanzada en junio de este año 2022 Pero que se retrasó hasta el año 2023, así que se supone que Lego sigue adelante con el lanzamiento de todas formas Y bueno, el diseño de Optimus Prime para la nueva película Transformers sigue más de cerca las interacciones con Generación 1 Así que se debería ver el clásico Freakliner, modelo FL83 en toda su gloria Lego Y bueno, el Lego Optimus Prime, bueno, también se dice que es capaz de transformarse en modo vehicular a robot sin ningún desmonte Él también vendrá con una placa estilo UCS como el Hulkbuster Y bueno, como sabemos estará disponible este conjunto en mayo de este año 2022 Y tendrá como precio al por menor recomendado 169,99 euros Lo que equivale a 192.94 dólares Y bueno, de hecho, tanto Lego como Transformers son mis marcas jugueteras favoritas Y además espero que este conjunto también pueda llegar acá a Chile Porque yo soy fanático no solamente de Transformers, sino que también de Lego Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao